Esto que ves aquí es lo que llaman alopecia. Alopecia pues es una condición donde el pelo se está cayendo. Hay dos formas de alopecia principales ¿no? Está la alopecia aéreata que tiene que ver con más que nada con el sistema nervioso y les voy a hablar un poquitito de eso también ¿no? Como el sistema nervioso una persona pasa un evento traumático en su vida y de momento empieza a caerse en el pelo ¿no? Pero hay otra alopecia que tiene que ver mucho con el sistema hormonal. Si se te está cayendo el pelo por problemas hormonales o nerviosos, el café científicamente provee soluciones para la caída del cabello. Básicamente lo que hace el café es que la cafeína se descubrió en este estudio, bloquea la acción de esta enzima y no permite la conversión a la de hidrotestosterona que es la que tumba el pelo. Por eso las personas que empiezan a usarlo empiezan a notar que el pelo como que empieza a renacer y empieza a mejorar la circulación dentro del folículo. Una solución es preparar un champú casero. El Dr. Frank nos indica cómo hacerlo y aplicarlo. Una solución que se da a este descubrimiento que se hizo sobre el café es que se puede preparar un champú casero con café, donde básicamente usted pone para prepararlo, toma un envase y toma 3 cucharadas de champú, el champú que usted use, le pone 2 cucharaditas de café en polvo, lo mezcla bien, se lo aplica y lo deja por 2 o 3 minutos para luego removerlo con agua tibia. Esto lo puede hacer por lo menos una vez al día si quiere, si no 3 veces a la semana, pero nunca más de una vez al día. Verónica ya hizo esta receta y esto es lo que dice. Es buenísimo, lo recomiendo, yo lo hago, me pongo el café sin champú, lo dejo por 2 horas en el pelo. Ha crecido y ya no se cae, deshago 4 cucharadas de café y un poquito de agua y lo aplico y hasta me ha teñido las canas. Me encanta. Una técnica que se le puede añadir a esto, que ayudaría con la situación es que cuando usted vaya aquí a poner, cuando se ponga ese champú y lo va a dejar ahí por 2 o 3 minutos para que actúe, puede tomar una toalla con agua caliente y le pone una toalla con agua caliente arriba. ¿Por qué?, porque el calor que está en el agua caliente de la toalla es rayos infrarrojos, está energía infrarroja que está demostrada que abre la circulación. Todo lo que relaje el cuero cabelludo y abre la circulación definitivamente que le va a ayudar a que el folículo se estimule para producir más. De hecho uno de los tratamientos más famosos que hay ahora mismo de las clínicas de hacer crecer el pelo es un tratamiento con rayos infrarrojos en la cabeza. Le cobran miles de dólares por eso, pero funciona porque abre la circulación. De todas maneras, usted puede usar el champú casero con café, con su toalla caliente para que ayude la circulación.